Juegos que había, pero ya más viejos que los que yo he mostrado, es este. A ver, Misa, muéstrale. Ricotín, ricotan de la vera, del palacio a la cocina, ¿cuántos dedos hay encima? Si hubieras dicho uno, no perdías y ganabas las penas que tenés que pasar. Clicotín, ricotan de la vera, vera, del palacio a la cocina, ¿cuántos dedos hay encima? Si hubieras dicho dos. Bueno, y así sigue el juego y, bueno, fíjense de cuándo es. Así que miren, por ejemplo, el de los...